Me he rebuscado entre tus cosas y no encontré más que una nota que guardé Donde decías que ibas a volver más tarde de las diez De los segundos hice orillas en las cuales casi nunca hacía pie Los días abarcaban tanto que todavía sigo aquí esperando oír tus llaves a través de la pared Dime cómo hago ahora, cómo vivo mi vida si me sobran horas Si me encuentro perdido en todas las historias que recorren mil lunares Dime cómo hago ahora, si el te quiero me suena bala de pistola Si el abrazo no es tuyo me sabe a broma ¿Quién se atreverá a quererme cuando no queda aplauso Ni grita en mi nombre Con el corazón descalzo por un camino de errores En cada huella de mis manos En cada tecla de mi piano te busqué Algunas fingen que te han visto Sin disimulo pongo el mundo del revés Hice jardines de silencios En los cuales casi nunca vi llover Haciendo de aprendiz en pares Acabé besando todos los cristales Cuando el reflejo me engañaba alguna vez Dime cómo hago ahora, cómo vivo mi vida si me sobran horas Si me encuentro perdido en todas las historias que recorren mil lunares Dime cómo hago ahora, si el te quiero me suena bala de pistola Si el abrazo no es tuyo me sabe a broma ¿Quién se atreverá a quererme cuando no quede aplauso Ni grita en mi nombre Con el corazón descalzo por un camino de error Dime cómo hago ahora, cómo vivo mi vida si me sobran horas Si me encuentro perdido en todas las historias que recorren mil lunares Dime cómo hago ahora, si el te quiero me suena bala de pistola Si el abrazo no es tuyo me sabe a broma ¿Quién se atreverá a quererme cuando no quede aplauso Ni grita en mi nombre con el corazón descalzo Por un camino de errores Con el corazón descalzo Por un camino de errores Con el corazón descalzo Por un camino de errores Por un camino de errores